La dueña del local, Viviana Benítez, ex Miss Paraguay, del 2009 ¿Y qué haces ahora? Este año me he decidido de médica, estoy haciendo mi internado, es por eso que ya no puedo venir tan a menudo, los fines de semana que puedo, sí, estoy dejada en la Universidad del Norte, me regalaron la beca de estudio, entonces este año me recibo, estoy re feliz. ¿Y va a venir a crecer acá como médica? Y tengo que hacer primero el internado, ¿verdad? El internado es la especialización, hacer cirugía general y después quiero hacer cirugía reconstrucción. ¿Cuándo iniciaste la carrera de medicina? La verdad que en el 2005, en el 2005 inicié la carrera de medicina, me fui buscando mejores horizontes a San Juan, me fui con el objetivo de traer el título de médica y vine con el título de Miss Paraguay antes. Este año voy a cumplir con mi promesa, ¿verdad? Con mi grampo. Todavía no tengo el título de madre, ¿verdad? No todavía. Pero próximamente sí, Dios es cierto. Ojalá. Gracias. 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 Gracias.